La revista La revista es un recorrido de todas las marcas de plumas de escritura, de todas las marcas de plumas instrumentos de escritura que les llamamos nosotros está conjuntada con todas las marcas que hay en México y a nivel internacional y lo que tratamos es de combinar lo que es la cultura con el arte y la estética de escribir a mano Lo que se trató de hacer aquí es de introducirlos dentro de la revista por eso las páginas de la revista por eso la exposición de plumas que es el leitmotiv de Punto Ar muchos podrán decir que Punto Arte es una revista de nicho pero no del nicho de los instrumentos de escritura sino del nicho de la gente sencilla Básicamente se logró un buen producto porque está saliendo al mercado en un momento ideal en un momento donde los instrumentos de escritura se han vuelto una joya como dice León y pues tiene mucho que ver con la estética y con la cultura para nosotros patrocinar este tipo de eventos es algo que nos complace ya que el tipo de gente que viene aquí es el perfil directo a nuestro mercado Bentley tiene casi tres años de operación aquí en México empezamos en 2006 en 2008 pensamos tener una campaña muy agresiva en los medios para poder dar a conocer el nombre de Bentley en todo México aquí tenemos la ventaja de que los maderos y diseños que manejamos lo pasamos en todo el país la unión hace la fuerza y es por ello que se le dio haber conocido a León Hefner para poder desarrollar juntos un proyecto que será promotor de la difusión de la cultura de la escritura a mano en nuestro país y es por ello que se le dio